Amigos de España Directo, hoy me voy a meter de cabeza en el jardín del cheesecake. Y lo voy a convertir en algo italiano. Sí, me gusta el riesgo. Y es que sin riesgo, vaya gloria. Vas a empezar cogiendo una burrata fresca y vas a ponerle tres huevos enteros. Los vas a echar también dos cucharadas de maicena, una pizquita de levadura química, una pizquita de sal y lo trituras a saco. Tiene que quedarte una textura totalmente triturada. Vas a echar ahora tres buenas cucharadas de azúcar moreno. Vuelves a batir de nuevo. Hasta aquí es una receta más o menos normal. Estamos locos, pero no tanto. Y es aquí donde empieza a ponerse interesante. Vas a coger gorgonzola, ese queso azul italiano que es magnífico, y le vas a poner más o menos la mitad de cantidad que has puesto de burrata. Si has puesto una burrata de 200 gramos, tendrás que poner unos 100 gramos de gorgonzola. Soy asturiano, pero tengo que confesar que el gorgonzola es probablemente uno de los mejores quesos azules que existen. Es bestial. Vuelve a triturarlo todo junto. Pruébalo. Está tremendo. Si lo notas que le falta un poquito de dulce, es ahora el momento en el que le tienes que poner un poquito de azúcar. Pero recuerda que es una tarta de queso, o sea que el queso siempre tiene que estar ahí. Y vamos a darle el giro final, el toque que le va a llevar a la luna. Vas a ponerle ralladura de más o menos un cuarto de lima. El zumo de un poquito menos de media. Lo remueves todo bien. Que se mezcle, que todo se junte. Esta parte, hazla con la cuchara y no lo mezcles con la batidora. Y de toque final, para un New York cheesecake, no hay New York cheesecake que no lo tenga, es la vainilla. Podrías utilizar esencia de vainilla, esta que viene en un pote y que es de mentira. Pero si tienes la oportunidad de utilizar una vaina de vainilla fresca, hazlo, porque la diferencia es bestial. Para esta cantidad, con la mitad de vainilla es más que suficiente, la vas a cortar a la larga, la abres y vas a ver que en el interior hay un montón de semillitas negras. ¡Qué huelen increíble! Y que si vas rascando con el cuchillo o con una cuchara, verás que las vas a sacar. Esto es el power de la vainilla. Tíralo en la mezcla de cheesecake y verás que son un montón de puntitos negros que se van esparciendo por toda la crema. Vas a poner ahora en el molde que vayas a utilizar un poquito de aceite de oliva virgen extra. Un poquito en cada uno. Vas a frotar el molde con cuidado por todos los bordes y por la base. Vas a coger ahora un cuadradito de papel que sea más o menos del mismo tamaño que la base del molde. Lo vas a doblar a la mitad, otra vez a la mitad, otra vez, de tal forma que te quede un cucurucho como este. Y vas a coger una tijera y le vas a quitar la parte de arriba. Te van a quedar dos circulitos más o menos del mismo tamaño que la base del molde. Y los colocas en la base. Y rellena los moldes procurando que caiga primero sobre el papel, girar hacia arriba y justo antes de llegar al final, dejas de echar. Haz lo mismo con los dos. Ponle unas semillitas de amapola por encima y lo vas a cocinar en horno al baño María a 180 grados durante más o menos media hora. Sácalo del horno y lo dejas enfriando más o menos unos 15-20 minutos fuera de la nevera y el resto de tiempo en la nevera. Una hora, dos horas, tres, lo que quieras. Cuando tengas frío vas a coger fresas o la fruta que tengas madura y más a mano. La vas a cortar en trozos chiquititos. Mételas dentro de un frasco y les vas a poner un poquito de azúcar, esto a tu gusto. Un chorrito de agua de azar o agua de rosas. Agitas bien. Y lo tienes. Desmolda ahora la pieza de cheesecake, le das la vuelta, sacas el papel y lo terminas con las fresitas por encima. Cheesecake italiano con fresas. Gipsy style. Bestial. 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 Bestial.